Y escuchen estas cifras, más de 13.000 llamadas recibidas, 2.981 casos atendidos y 62 fiestas desarticuladas son algunos de los números que dejó el balance de las medidas restrictivas este fin de semana en la ciudad. Carlos Rojas nos tiene el desarrollo de estas y otras cifras. Hola, muy buenas tardes. 682 riñas y 232 comparendos también se presentaron durante este fin de semana que regresó el toque de queda en la ciudad. Más o menos hemos impuesto entre viernes y domingo más o menos 800 comparendos por diferentes modalidades. Algunos de ellos tienen que ver con violaciones a estas normas de toque de queda y de pico y cédula que se determinaron la semana anterior. La Comuna 21 es donde más quejas se presentan por invasión de espacio público y fiestas clandestinas. El llamado es a cumplir las medidas teniendo en cuenta que el tercer pico de la pandemia se aproxima. El llamado aquí es a que ojalá podamos de manera voluntaria y autónoma hacer la autorregulación, hacer que esta Semana Santa que es tan importante para el mundo católico y cristiano sea realmente de un significado de cohesión familiar, de encuentro familiar. De esa manera protegemos nuestros seres queridos, protegemos los adultos mayores. La medida del pico y cédula se mantendrá hasta el lunes 5 de abril mientras que el toque de queda regresará este miércoles 31 de marzo. Informó Carlos Rojas para 90 Minutos, noticiero regional más visto en Colombia.